Estamos junto a alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de Chile. Queremos primero agradecer a cada uno de los ciudadanos, ciudadanas de nuestro país que confiaron en los municipios y asistieron a votar en esta histórica consulta ciudadana municipal en todo el territorio nacional. A esta hora, a las 10 de la noche, ya tenemos escrutados 2.114.075 votos. Sabemos que en el hogar hay muchos ciudadanos esperando el detalle con relación a los porcentajes. Queremos transmitirles la seguridad de que hemos vivido una jornada que lo que hace es profundizar la democracia que todos queremos para nuestro país. Una democracia más directa, más participativa. Una democracia que también permita la construcción de un desarrollo justo. un desarrollo donde disminuyamos las brechas de desigualdad y también eliminemos los espacios para el abuso, los espacios para la corrupción, para la delincuencia. Una sociedad más justa en definitiva, pero sobre todo comenzando a reconstruir la confianza en las distintas instituciones. Esperamos también y hacemos un llamado al gobierno, al congreso, a ser parte también de este trabajo, sumándose con humildad, igual que los municipios, igual que los alcaldes y concejales, escuchando a la gente. Escuchando a la gente en construir ese camino. Quiero agradecer a adultos mayores, trabajadores y trabajadoras, pero también a la juventud que se acercó a votar. Esa juventud con la que queremos establecer puentes de diálogo. Esa juventud que sabemos que los últimos 20 años ha sido primordial en el desarrollo de distintas demandas sociales, que han nacido en los distintos colegios, centros de alumnos de nuestro país. Decirles que nosotros queremos construir un Chile para todos, un Chile inclusivo, pero donde también el modelo de desarrollo se distribuya diferente, pero que sea lejos de la violencia. La violencia y la polarización no nos lleva a nada y evidentemente nosotros como municipios lo que hemos hecho es poner la democracia y el espacio institucional a disposición de millones de ciudadanos. Hemos visto ya más de 2 millones de personas que hemos escrutado y que es un tremendo respaldo a una vía democrática para que las autoridades asuman de una vez por todas cuáles son las grandes demandas que tiene nuestro país y los grandes cambios que hay que desarrollar. Estamos en vivo para TVN preguntarle, ¿se ha mantenido esta tendencia de la amplia mayoría a favor de una nueva constitución? ¿Se mantiene sobre el 80% el respaldo a una nueva constitución? Y se mantiene también una preferencia clara de los votantes por la convención constitucional y no la convención constitucional mixta. Y esto en el sentido de lo que la misma Asociación Chilena de Municipalidades preguntó, que tiene que ver fundamentalmente con el mecanismo con relación al acuerdo por la paz y por la nueva constitución. Y además también, dentro de las preguntas de la primera papeleta ha tenido un respaldo rotundo, por ejemplo, el sancionar de por vida a personas que se pueden involucrar en tráfico de drogas, que se pueden involucrar en corrupción, para que no puedan postular a cargos de elección popular y además también para los empleados fiscales estableciendo esa prohibición. Así que es un gesto claro de la ciudadanía para que la ética y también el voto obligatorio ha tenido un respaldo sobre el 80% para que se restituya en nuestro país. Sí, nosotros ya hemos escrutado, como les decía, más de 2.144.000 votos, pero como los ciudadanos pudieron observar, esto es una elección que cuenta con el 47% de los municipios en sistema digital y un 53% de los municipios con papeleta tradicional. Nosotros de aquí a mañana en la tarde debiéramos ya contar con el escrutinio más detallado, con cada una de las alternativas, los porcentajes, pero quisimos informar hoy día para que la gente sepa que todo ese esfuerzo que hicieron, millones de personas que pudieron votar, es un esfuerzo que está dando sus frutos. Más de 2 millones de personas, se lo esperaba muy poca gente, sobre todo cuando el proceso recibió tantos embates, sin embargo, desde los municipios mantuvimos fuerte el timón para sacar adelante esta alternativa. Creemos que es importante escuchar a la gente y ahora también decirle a la gente sus casas, no bajamos la cortina, por el contrario, desde hoy día somos sus abanderados para sacar adelante sus preocupaciones. ¿Algo sobre el proceso? Sí, yo le voy a pasar al tiro el micrófono a él. Quiero solo aclarar que el proceso ha sido más lento de lo normal, digamos, que esperábamos incluso nosotros, en el sentido de que ustedes han visto incluso por televisión que la gente ha ido corriendo a las 6 de la tarde a votar, digamos. Entonces, obviamente, las personas encargadas de cada local se han retardado, retrasado en entregar la información. Como usted lo dijo el señor alcalde, también aquí hay una combinación de votación electrónica con una votación presencial y dentro de la votación en general hay también algunas alteraciones importantes de unos votos con respecto a otros. Entonces, computar eso no es una cosa tan simple como a sacar un resultado inmediato hoy día. Por lo tanto, yo creo que dentro del día de mañana, como lo ha dicho el alcalde, estarán los resultados definitivos y finales. Muchas gracias. ¿Usted podría precisar al menos estos dos millones de 144.000? Porque más temprano especificaban que esa cifra correspondía a por lo menos 29 comunas y ahí decía el alcance de las... Ese era el 1.55. Sí, lo que sucede... Muy bien. ¿Son solamente 1.55.000 o si han podido escrutar las promesas? Sí, lo que pasa es que los 2.144.000 es la cantidad de votantes que asistieron y en este minuto los equipos están procesando, ingresando toda la información que está llegando de manera manual. Pero quiero también aprovechar, antes de que se termine la transmisión, de agradecer no solo a los ciudadanos, también a los funcionarios municipales, a las organizaciones sociales, al movimiento social que de alguna manera también respaldó este momento histórico para nuestro país. Hace 30 años recuperamos la democracia. Hoy día estamos construyendo también una democracia más participativa, más directa. Tenemos que sentirnos orgullosos de este proceso y reitero un agradecimiento. También a las organizaciones sociales con quienes vamos a seguir trabajando directamente, los movimientos sociales. Aquí estamos para generar un espacio real de participación, de encuentro y de puente. También con la juventud y también con tantos y tantos vecinos de nuestro país y las universidades. Nuevamente agradecer a la USACH porque nos interesa la construcción de ese Chile más justo. Sí, para complementar la pregunta que hacía la dama acá, en el primer recuento fueron 1.055.044, correspondía a una institución que era e-voting, y que eran 28 comunes, digamos, y solamente electrónico. Y no estaban contemplados ahí los menores de, o sea, los entre 14 y 17 años, que fueron 59.000, así que hay que sumárselo a eso. Pero ese fue el primer cómputo. Y en el cómputo de los 2.144.000 que acabamos de dar también, nosotros sabemos que este proceso recibe embates y opiniones de distintas personas. Queremos dar la tranquilidad de que el escrutinio que estamos dando en este momento es con relación a las personas que están en el padrón electoral. ¿Ya? Los 2.144.000. Además de eso, agregaremos el día de mañana el total de la votación de los menores de 18 años y también todo lo que significa votación de distintas comunas que todavía están haciendo el escrutinio. ¿Ya? Muchas gracias.